... emitidos en este canal, son responsabilidad de las personas que los expresan, por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Hola queridos amigos, estamos Haciendo País. Y para ser país, qué bueno es la salud, qué bueno es la diversión, qué bueno es el deporte, qué bueno es uno enfocar su vida en actividades que lo ayudan a construir y a llevar esa vida sana, esa vida agradable. No hay nada mejor que uno poder decir, con mis propias piernas puedo recorrer uno, dos, tres, cinco o más kilómetros. Qué bueno, caminando, corriendo, trotando, de cualquier forma, pero lo importante, o también montando en bicicleta, por qué no, y muchas otras actividades que se puedan hacer, como patinar, pero lo importante en este caso es que el ejercicio aeróbico es el que oxigena los pulmones, la sangre, y le permite a la persona tener un mejor desplazamiento en su propia vida. Pues bien, les cuento una cosa, pues un secretico entre nosotros, ya. Llevo 40 años corriendo desde que mi Dios me brindó esa oportunidad y me dijo, mire, váyase por este camino y tendrá una vida mejor y más saludable. Pues bien, hoy quiero dedicar este programa a Por qué Correr. Y tengo dos grandes amigos, personas a quienes admiro mucho, aprecio también muchísimo, porque sé el valor que han sido como seres humanos, pero también la dedicación a un deporte maravilloso como es el atletismo. Tenemos como invitados al doctor Luis Iván Correa, que es el presidente de la Junta Directiva de Correcaminos, una organización ejemplar. Vamos a hablar un poco de ella y vamos a recordar lo que esta organización ha hecho y ha cumplido el sueño de mucha gente. Bienvenido, Luis Iván. Muchas gracias, Diego. Un placer estar aquí con ustedes hablando de este tema del atletismo, que es lo que más nos gusta. Qué delicia, ¿no? Sí, señor. Así es. Eso, bueno. Ya vamos a hablar mucho de todo esto hoy. Y tengo otro gran amigo, Carlos Carrero. Él es presidente de una fundación que se llama Everest, Fundación de Corredores, vinculado con nosotros, con Teleamiga y con nuestra amistad desde hace algunos años también. Carlos ha sido una persona que ha dedicado su vida a él como empresario, pero igualmente como atleta, como padre de familia, como amigo, ha hecho del atletismo algo muy significativo para su crecimiento espiritual, su crecimiento como ser humano. Carlos, bienvenido. Muy amable doctor Arango, lo que dice usted es cierto, este deporte yo creo que es el más maravilloso, diría yo, porque es el deporte base para todos los demás deportes. Yo creo que inclusive los que juegan ajedrez tienen que ejercitar los músculos de alguna manera, saliendo a trotar, saliendo a caminar, saliendo a correr. Y la verdad soy un aficionado al atletismo, un aficionado pero neto, me fascina y más cuando la gente quiere participar en grupo, quiere darse vida, porque esto es vida, salir a respirar aires que uno no los respira yendo en un vehículo, en un tren, en un qué sé yo, pero sí los respira trotando, caminando, se anda muy lejos, se anda muy lejos. Bueno, eso decirlo es vida, es vida presente y es vida futura, yo creo, y yo también colocaría vida pasada, porque uno recuerda, uno recuerda todo lo que ha hecho, la cantidad de kilómetros que ha recorrido con las piernas, y uno dice, oye es increíble, y si uno quizás hace como una proyección kilométrica, uno dice, no es así. Yo no sé si ustedes lo han hecho, pero yo me tomé esa disciplina, Luis Iván y Carlos, desde hace algunos años, de anotar diariamente, como los pilotos de aviación, o como los buzos, que anotan en su bitácora, La bitácora de vuelo. La bitácora de vuelo, bitácora de inversiones, o bitácora de correr. Pues imagínese que yo me dediqué a eso, a colocarlo, y tengo una estadística, que a veces de golpe me puedo sentir como jactancioso o pretencioso para poderla hablar, pero más o menos se la puedo decir, el mundo, el planeta Tierra, tiene 40 mil kilómetros de longitud en la circunferencia, ¿verdad? 40 mil kilómetros, ya voy a darle dos vueltas al mundo. Eso está muy bien. Llevo 75 mil kilómetros que he recorrido con mis dos piernas en diferentes oportunidades y en muchas latitudes. ¿Cuánto podrá llevar Luis Iván? ¿Usted también está por ahí o más? Estaba haciendo aquí una aritmética, unos 20 años de correr, unos 80 kilómetros semanales, eso da como 700 semanas, eso me da como 56 mil kilómetros. Pues ya me has alcanzado Luis Iván, eso estamos porque en realidad... Cosa así. Así, abuelo pájaro, ¿no? Son 80 kilómetros semanales. Más o menos eran 80 kilómetros. ¿Y sigues en este momento en actividad? No, Diego, yo hoy no estoy corriendo por problemas estructurales, columna y rodilla. ¿Te molestó ya la rodilla? Sí, señor, y la columna en una forma severa. Ya, pero han sido un kilometraje muy grande, ¿no? Mucho, durante muchos años, pero hoy nado cuatro veces a la semana y monto bicicleta dos veces a la semana. Igual, o sea, reemplazaste lo uno por lo otro, pero lo estás haciendo. Pero además te voy a decir una cosa, estás haciendo correr a miles y miles de personas. Así es. ¿Cuántos más o menos en la media maratón de Bogotá? Pues, hombre, la media maratón en los últimos cinco o seis años ha estado sobre las cifras de 45 mil personas. Arrancamos en el año 2000 con 24 mil personas. La meta la han cruzado 750 mil personas. En estos 15 años, este año vamos a la edición 16. Y yo creo que la idea es esa, lo que, a quien decía ahora, Carlos, y tú, Diego, es decir, cuando uno es niño y aprende a caminar, uno casi que aprende, de niño aprende primero a correr que a caminar. Porque cuando uno da los primeros pasos de niño, lo que sale es... Es como corriendo. Es a correr. Y lo que los niños en la primera juventud hacen es correr, correr todo el día. Entonces, yo digo que nosotros, de adultos, lo que es, perfeccionamos la técnica y salimos a correr. Pero yo creo que es importante lo que tú decías en la introducción del programa. Yo creo que la cultura de la salud preventiva, de la salud curativa, del pasado, ese presente y futuro, yo creo que es lo más importante. O sea, en los primeros años la gente no sabía correr mucho. O yo creo que la gente ha aprendido a correr. Y yo creo que eso es importante. Hemos visto transición de la gente que hacía los 10 kilómetros a los 21. Eso es importante. Mencionabas los años 96, 98, 99, cuando éramos 40, 50 colombianos que íbamos a correr a Nueva York. Y resulta que hoy hay 250, 300 y los cupos se acaban, las maratones se cierran. En los primeros años en Nueva York el que quería ir iba. Hoy en día es una suerte lograr entrar a la maratón de Nueva York. Entonces, yo creo que es una cultura bien interesante. Sí, mire, eso de correr y de uno poder dedicar su vida y sacar, primero lo lleva a una disciplina. Es una disciplina de conducta, de vida, de saber que hay un compromiso, no solamente con el presente, sino con el futuro. Cuando uno dice, suenan las 6 de la mañana, me voy a levantar y automáticamente Carlos va, se coloca sus zapatillas y lo hace. ¿Cuántos kilómetros está haciendo diarios, Carlos? Más o menos unos, pues uno entre semana, hora y media, que más o menos está recorriendo entre 18 y 20 kilómetros. ¿Diarios? Diarios. Y los fines de semana, que se hace un recorrido mucho más largo, de dos horas, dos horas y media, dependiendo, y pues ya pasan de los 30 kilómetros. Mínimo 30. O sea, estamos hablando de 150 kilómetros por semana. Bueno, Carlos, ¿podríamos decir eso que, te acuerdas que nosotros los veíamos, que le llamábamos los caballos? ¿Se acuerda? Carlos es un caballo, que no lo cansa nada ni nadie, ¿sí o no? No, 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 no. Es cierto, hablando de una cosa que decía Luis Iván ahora, que nosotros nacimos para correr es absolutamente cierto hay estudios científicos inclusive hay un libro muy interesante que es un periodista norteamericano se llama Nacidos para correr extraordinario libro de las experiencias con los tarahumaras en México que además les cuento que pienso ir este año a correr un poco con los tarahumaras que maravilla pienso llegar a a ver si hago pues obviamente no tanto como me gustaría llevar a Carrero pero porque ese si se le mide a los tarahumaras los tarahumaras son unos indígenas mexicanos que viven en las montañas de Chihuahua es una raza que viene de los, creo que son los Olmecas o algo así en donde ellos se han o rarumari, ellos se han entrenado naturalmente y desde muy pequeños hasta muy ancianos ellos corren y corren de forma permanente algunos atletas norteamericanos europeos han llegado a correr con ellos en ultramaratones para ellos correr 100, 120, 200 kilómetros en non-stop no tienen ningún problema entonces es una de las cosas y de las pasiones que yo realmente he querido imagínense que lo hice el año pasado que me fui a Kenia y me conseguí un par de morenos en las selvas del Masaimara que además uno no puede hacer eso pero yo obtuve unos permisos especiales pues por los animales salvajes para salir a correr con los con los kenianos pero nativos de allá personas de una forma natural que no tenían ningún tipo de entrenamiento como ya los vemos y como los que ya llegan a la media baratón de Bogotá que ya son los que entrenan en ITEN claro que ya son ellos especializados no estos hombres son los que entrenan allá en terreno pero esos grandes campeones se entrenaron allá en es más le dije a uno de ellos a Leonard el que me acompañé le dije le dije oye a ti te gustaría correr alguna vez en en Suramérica me dijo nunca me hubiera ocurrido ni siquiera salir de acá y le dije cuál es tu tiempo que tienes en una en una maratón y el tipo me decía yo me puedo hacer una maratón en dos horas tres minutos dos horas y yo dije pero que bárbaro de forma innata claro innata un hombre totalmente listo de ahí salen los grandes campeones en esa misma forma bueno hablemos un poquito de lo que es el beneficio de la salud y además al mismo tiempo la la manera de comportamiento como es la psicología de ese corredor sobre la salud que podemos decir Carlos a ver la de teniendo en cuenta de que es un deporte que exige que exige porque no es como los digamos como el ciclismo que tiene plan que tiene bajada cuando el cuerpo va a descansar en el atletismo llámese subiendo bajando está el cuerpo ejerciendo quemando calorías quemando gastar haciendo su desgaste es lógico que tengamos en cuenta eso y consumamos nutrición digamos alimentos nutritivos tales como las verduras las frutas que nos ayuden lógicamente entre otros porque porque pues el cuerpo lo va a requerir después de 10 kilómetros de 5 kilómetros nada más ya es necesario hacer una adecuada hidratación ya progresivamente a medida que va siendo más largo el kilometraje pues va exigiendo el cuerpo mucho más alimento el desgaste mayor el desgaste va siendo mayor respecto a la salud pues lógico que tenemos va de acuerdo a la digamos a la prolongación de de el ejercicio de más bien del entrenamiento que se vaya a hacer a ver si si yo estoy entrenando para 5 kilómetros por ejemplo pues nos va a tocar hacer un paulatinamente llegar a los 5 kilómetros no no empezar a hacer los 5 kilómetros de una vez porque me voy a quemar claro ese es un error que mucha gente comienza que cuando la gente arranca dice bueno yo voy a hacer hago 5 y al otro día quiero hacer 10 yo creo que eso es una de las cosas que no se debe la dualidad es lo más importante por supuesto por supuesto que ahí vienen las lecciones vienen los tendones a sufrir vienen las rodillas entonces debemos saber a qué carrera vamos a hacer y cómo la vamos a hacer cómo vamos a llegar a entrenar para determinada carrera sí ahora hay una cosa muy importante y usted lo acaba de decir es la alimentación el atleta debe alimentarse muy bien balanceadamente proteínas carbohidratos ellos le generan la glucosa también moderada de alguna forma las frutas las verduras son extraordinarias hay gente que dice no es que yo quiero comer carne para tener no la carne es muy buena pero le da más que todo fuerza pero para resistencia son mejores los carbohidratos ¿qué comes tú normalmente Luis Iván? yo creo que una de las cosas que nos ha dejado el atletismo es que uno aprende a comer yo digo que aprende a comer balanceado aprende a comer de todo pero balanceado es decir la proteína llámese carne roja llámese pescado llámese pepollo llámese huevos derivados queso, yogur en fin los vegetales las verduras y el carbohidrato la ingesta de pasta de papa es que nosotros tenemos además la gran ventaja que no solo es la famosa pasta pero tenemos la papa y tenemos la yuca y todos son suplementos de los carbohidratos y yo creo que uno lo que aprende a comer un poco es balanceado bastante sano en grasas y de pronto dejar un poco de lado el exceso de harinas el exceso de postres el exceso de dulces ah bueno es que son pero el exceso de bebidas de gaseosas que son una carga importante de azúcar yo creo que aprendemos a comer eso aprendemos a comer balanceado yo considero que como bastante balanceado pero un poco de la mezcla de todos los elementos de la pirámide alimenticia bueno esto es cierto hay otro punto muy importante que es la función aeróbica lo que es los pulmones es el aparato cardiovascular el corazón cuando la persona se acostumbra a caminar a trotar o a correr o montar en bicicleta nadar su corazón va aumentando el tamaño pero aumenta de una forma positiva también permite que las grasas que en las arterias se van acumulando lo cual se le llama el colesterol los triglicéridos vayan siendo mucho más bombardeadas por el flujo sanguíneo el torrente sanguíneo y por una mayor capacidad de oxígeno nosotros oxigenamos más o menos en cada bocanada cuando inhalamos y exhalamos normalmente ser la persona común y corriente está exhalando entre un 16 y un 21% de oxígeno que es lo que el cuerpo queda lo demás va en el en el dióxido de carbono que es lo que se está botando pero por otro lado cuando la persona es entrenada esto lo puede subir al 32 al 34 al 36% y entonces eso hace que la persona tenga una mejor condición aeróbica y la flexibilidad los músculos la respiración sea mucho más lenta por ejemplo ¿qué respiración tiene Carlos por minuto en reposo? ¿qué a ustedes le toman en este momento la respiración? ¿usted se acuerda? como 45 pulsaciones más o menos tú debes estar más o menos por lo mismo por lo mismo entre que en época de muy buena condición física marcaba 40 sin problema ahora que estoy un poco más relajado y también con más calendario ¿pero estás en 45? estoy en 43 45 por ahí yo estoy más o menos en lo mismo yo me tomo lo que llama el pulso basal en las mañanas si me da 42 44 dependiendo ya cuando uno comienza se levanta ya marcas tú los 50 52 pero sobre eso va a estar una persona normal está en 72 fácil fácilmente y la persona que no se cuida va hacia los 80 y los 90 y otros pasan de los 100 entonces claro esa casi taquicardia llamémoslo así es lo que permite que la respiración se dé alguien decía que en un momento dado uno tiene 18 respiraciones por minuto pero si tienes un mayor número de respiraciones comienzas a hacer esto entonces vas agotando esa capacidad cardiopulmonar aeróbica que es la que te sirve para tener un buen desplazamiento así que eso es un excelente negocio vamos a hacer una pequeña pausa ya regresamos y le vamos a dar unos tips importantes y vamos a hablar mucho de esa carrera que yo tanto amo que tanto quiero y que tantas veces la he hecho y que quiero seguirla haciendo se llama la media maratón de Bogotá ya volvemos bueno queridos amigos estamos haciendo país correr para vivir vivir para correr yo diría que en mi caso personal ambas aplican y en mis amigos exactamente igual creo que hemos hecho de este deporte una de las cosas más extraordinarias para el desarrollo de nuestra propia vida voy a hacer una pregunta indiscreta pero yo también me autoconfieso ¿cuántos años tiene Luis Iván? 60 camino a 61 en 20 días 57 57 yo soy mayor que ustedes tengo 66 años cumpliditos ya ¿está bien? llevo corriendo buen estado buen estado voy a cumplir 40 años de estar corriendo y como decía ya 75 mil kilómetros recorridos he corrido en todos los cuatro continentes he hecho montañas he hecho terrenos destapados desiertos del Sahara he estado en los montes de los Andes he estado en las murallas chinas he estado en las selvas del Mazaymara bueno en los lugares donde uno menos se puede las carreteras que uno pueda y yo cada vez que viajo lo primero que hago es que meto mis zapatillas pero también tengo muchas medallas ¿ya? sí no esas que se cuelgan tanto porque esas si las tengo mi esposa doña Luz me las guarda y mis hijos me las conservan y todo no esas son las de las caídas hace poco tengo la última y todavía todavía tengo los lamparones porque eso es algo como muy recorrente ¿ustedes se han caído? sí sí claro sí es inevitable un tropezón es inevitable duros yo tuve una anécdota nada más entrenando resulta que como nosotros estamos en la zona quinta todos son veredas la mayoría de caminos son privilegiados ¿no? es un mundo maravilloso un mundo maravilloso para entrenar resulta que iba estaba entrenando precisamente velocidad por las veredas y iba un ato de ganado pero grande y un señor arriándolo en su caballo y yo pues llevaba como salen bastante perritos por ese lado llevaba una rama bastante grande y al cruzar por el medio del ganado bajé la rama y me enredé en la misma rama y pan se aterricé yo me enredó con las mismas y me pelé las rodillas las manos quedé casi inmóvil ahí y el señor del caballo solo se reía pero nada grave ¿qué anécdota recuerdas tropezones callejeros pero son duros los de las rodillas que son los más yo tengo unos lamparones pero totales entonces me quedan y me pongo a ver pero los veo con un amor y con un cariño y tengo una anécdota se fue en Pereira en la avenida 19 con calle 100 cambió el semáforo yo paré a esperar el cambio del semáforo había una alcantarilla sin tapa y sin darme cuenta me devolví y caí en la alcantarilla y me aporrié bastante duro una caída absolutamente tonta uno para da dos pasos atrás y de pronto una pierna se fue por un hueco y caí de la alcantarilla y caí mal caído una pierna afuera la otra dentro y que muy aporrién pero son inevitables yo creo si uno realmente tiene y hay que colocar y hay que estar muy prevenido yo lo primero que hago cuando salgo a correr se me encomiendo a Dios le pido protección que me selle que me ayude que me acompañe que me mande los angelitos para que estén ahí corriendo conmigo pero sin embargo a veces esto puede llegar a suceder hay que tener mucho cuidado con el tránsito con los carros una vez bajando por Monserrate no la bajada de Monserrate sino ya tomando la calle 26 yo creo que eso fue mi ángel de la guarda porque venía caminando corriendo no por el andén porque estaba digamos en mal estado o algo sino por la calle y pisé mal una piedra y me fui al suelo pero gracias a Dios los reflejos fueron muy rápidos inmediatamente y en ese momento pasó la buceta instante mejor dicho en donde hubiera sido dos segundos antes me tritura en esa forma y el hombre quedó muy asustado paró y yo dije no, no ha pasado nada pero realmente fue uno de los sustos en fin uno si corre los riesgos hay que tener cuidado pero eso no significa que uno no vaya a salir también hay que tener mucho cuidado en las partes donde se va ustedes por ejemplo allá en Usme ya conocen sus caminos pero los dueños de lo ajeno saber por donde se van nunca he tenido ese problema gracias a Dios y los perros y los perros los perritos que los amo mucho pero han sido también graves problemas que a veces se le puedan colocar no me ha tocado ninguno pero si me ha tocado correr o enfrentarlo a todos no nos ha tocado correr que ha sido muy bueno bueno yo recuerdo que cuando hicimos la primer maratón de Nueva York tú la hiciste en el año 96 yo la hice en el 98 tuve la suerte y el placer de estar en el grupo donde estabas tú también y algunos otros amigos eso es una carrera espectacular por la alegría la lúdica las cosas tan extraordinarias que se viven la gente que uno comienza a dar el amor la amistad cuando yo terminé esa carrera que además fue muy dura fue un 3 de noviembre y eso era el frío el viento y uno atravesando el puente de Brooklyn eso era una pena pero para mí era toda una novedad entonces terminando esa carrera yo después pensaba y dije ¿por qué en Colombia no hacemos este modelo de carreras? recuerda que en aquella época ya había iniciado y teníamos la carrera Ciudad de Bogotá 10 kilómetros ¿ustedes la corrieron? sí señor sí señor muchas gracias de la calle a la plaza de Bolívar linda carrera me pareció una de las carreras rápidas pues yo me fui para la organización de la maratón de Nueva York y les toqué la puerta allá y me recibieron y les dije oiga yo soy colombiano yo quisiera y me dijeron no pues sí proponga usted sabe que los gringos le dicen a uno proponer no es definir proponga lo que quiera y yo me vine como muy entusiasmado pensando dije pero bueno las actividades como al año o al año y medio vi que unos amigos empresarios y a su vez atletas corredores comenzaron a sacar lo que se llamó la primera media maratón de Bogotá y se hizo una organización que yo la admiro la quiero muchísimo que se llama Corre Caminos y esta organización ha sido extraordinaria yo no sé cuánta gente decía Luis Iván ahora que más de 750 mil personas han corrido la media maratón de Bogotá pero es que aparte de eso ellos también organizan otro tipo de competencias como por ejemplo los 10K de Riuco igualmente la de Allianz y algunas más yo creo que tú eres más organizado porque Luis Iván es el presidente de la organización Corre Caminos si Diego tú bien lo dices cuando nosotros íbamos a correr en los 90's las maratones afuera veíamos una organización inmaculada y siempre era el gusanito de Porquembo en Colombia no hagamos una en Colombia y en el año 99 redondeamos esa idea y a principios del año 2000 organizamos lo que es hoy la sociedad Corre Caminos de Colombia con el único fin de organizar la media maratón de Bogotá en ese momento hablamos con Ciro Solano que era el presidente de la Federación Colombiana de Atletismo el alcalde Peñalosa que había estado con nosotros en Nueva York y había estado con nosotros en Nueva York en 96 y 97 y sabía perfectamente que era en ese momento su secretaria de Cultura de Recreación y Deporte era María Consuelo Hablamos con ellos y arrancamos cinco amigos empresarios todos de distintas disciplinas que todos éramos atletas que habíamos ido afuera y arranquemos esta historia con una gerente que está desde el primer día que es la señora Marta Santos una persona muy experta en mercadeo una ingeniera industrial que es la gerente de la asociación Corre Caminos y que hemos venido trabajando ¿qué ha pasado en estos 15 años? en estos 15 años Corre Caminos hoy ha hecho 15 media maratones el 26 de julio de este año tenemos la 16ª edición hoy en día venimos haciendo otra serie de actividades que voy a denunciar muy rápidamente tuvimos la primera carrera preparatoria que es la Energizer una carrera nocturna corrida el 22 de marzo en los alrededores de Ciudad Salitre seguimos ahora la segunda carrera preparatoria que es Allianz el 31 de mayo una carrera de 15 kilómetros una carrera que por la cercanía a casi 8 semanas de la media maratón de Bogotá y por la distancia 15 kilómetros ya es un termómetro de donde estoy yo preparándome para correr 21 kilómetros es una carrera que ya venimos haciendo hace varios años con un gran compromiso de Allianz en su carrera que es extraordinario y viene el gran evento que es la media maratón de Bogotá el 26 de julio con los 21 kilómetros y los 10 kilómetros después tenemos una traviesa que es en agosto que es la carrera Body Tech 12 kilómetros que la estaremos organizando nosotros este año en la ciudad de Bogotá y otra carrera que es del corazón de Correcaminos y del corazón de la Federación Colombiana de Atletismo es la carrera Cartagena de Indias que es la carrera del Caribe que llevamos más de 10 años haciéndola y es el fomento del atletismo en Cartagena es una carrera que tiene connotaciones la alcaldía de Cartagena ha dicho esa carrera que es un gran apoyador esa carrera a los participantes es gratuita la inscripción y esa carrera tiene algo muy bello y es que no es solo uno 10K en Cartagena de Indias sino que uno se encuentra con gente de todos los puntos cardinales de la costa atlántica gente que se monta 10 horas en un bus por llegar a Cartagena de Indias a correr su carrera la carrera del Caribe es una carrera muy bonita yo creo que es una carrera que cumple una función y de lo que hablábamos ahora un poco de salud educación cultura de la convivencia en una carrera la educación de saber correr y respetar a los demás y la salud que es el lograr el bienestar y terminamos con el ascenso a la Torre Colpatria el 8 de diciembre esas son las actividades deportivas de los eventos que realiza Correcaminos de Colombia tenemos paralelo a eso un equipo profesional de atletas atletas con porvenir se llama el equipo donde están los principales fondistas del país en donde estamos buscando el objetivo de la asociación siempre ha sido el promover el atletismo y algún día tener en un podio en una carrera internacional o en un podio olímpico alguno de los atletas colombianos hay 9 atletas en este momento 9 atletas en distintas disciplinas tenemos desde maratón hasta 1500 metros planos pasando por los 3000 octáculos 5-10 media maratón y maratón es un equipo profesional de atletas es un equipo que tiene un ingreso fijo asignado es un equipo que cada uno de los atletas tiene seguridad social y tiene salud tienen médicos tienen fisioterapeutas tienen todas las ayudas habidas y por haber para que desarrollen muy bien y desarrollamos otro programa con la Federación Colombiana y con Deportes que se llama TAC talentos del atletismo colombiano que es en la pirámide deportiva existe la obligación de hacer los campeonatos nacionales en todas las categorías desde infantiles juveniles y mayores y ese rango entre los 14-15 15-16 estaba bastante desprotegido entonces venimos apoyando ese campeonato nacional hace tres años con ese programa talentos del atletismo colombiano en donde la Federación y a más de 600 niños se les están dando uniforme competencia uniforme presentación y se le ayuda a la Federación con la demarcación y organización logística de los eventos para que busquemos nosotros en ese nivel de los 14-15 15-16 lo que pueden ser mañana los atletas de fondo de Colombia y yo digo que uno debería hacerlo desde la educación primaria como se hace en Europa como se hace en Estados Unidos donde existen unos programas muy bien desarrollados y el famoso cross country que se corre en primavera en Estados Unidos en todos los high school hacen de que ese niño que aprendió a correr desde muy pequeño desarrolle en la etapa de la primaria en la etapa de temprana del bachillerato pues carreras de cross country que no son carreras de un gran fondo pero que si son carreras que fortalecen la formación física entonces ese es como el otro programa que apoyamos nosotros también y alrededor de todos estos eventos y sobre todo de los seis de los siete eventos principales hay el apoyo a causas sociales el apoyo a causas sociales siempre en cada uno de estos eventos hay una causa social en donde los fondos que se recaudan sirven para que esas fundaciones desarrollen su objeto social Operación Sonrisa ha sido un aliado por ejemplo de Correcaminos durante muchísimos años y cualquier cantidad de niños con paladar hendido han sido operados con los recursos que esta fundación recoge y con el equipo que arma lo mismo la fundación Soy Doy que es la patrocinadora de este año la síndrome de Down la fundación para el trasplante médula ósea que le ha contribuido a cualquier cantidad de niños con leucemia un techo para mi país la fundación Crane en fin hay un conjunto de fundaciones y alrededor de los eventos y alrededor de que esas fundaciones se comprometen a decirle a los atletas participantes oiga pague su inscripción y deme una plata adicional armemos un equipo de mi fundación se han recaudado en estos años más de 4 mil millones de pesos para el desarrollo del objeto social de esas fundaciones entonces ese es como todo los eventos el equipo atletas profesional el equipo el apoyo a los jóvenes y el apoyo a las causas sociales para que se acerquen y puedan conseguir unos recursos para desarrollar su objeto social se pueden dar cuenta como la idea de un sueño hace 15 años hoy en día se ha convertido en una gran organización no solamente que está fomentando el deporte y que está llevando a que la gente pueda tener un día o varios días durante el año con los programas que ellos nos acaba Luis Iván de indicarnos para que la gente tenga esa oportunidad de hacerlo sino también con esa función social importante vea que bueno que esto es parte porque es que el que hace deporte se sensibiliza por otro lado muy brevemente Club Everest ¿cuánta gente tiene Carrero? Bueno la Fundación Atlética Everest nació precisamente partiendo de que nosotros en la zona lo más que tenemos es montaña unos paisajes bastante maravillosos en páramo de suma paz al cual hacemos una o dos salidas al año teniendo en cuenta esa situación y teniendo en cuenta que en la zona pues había poca participación o poco acompañamiento a los atletas entonces algunos compañeros decidimos reunirnos y hagamos un grupo formemos un grupo de atletas de los que vamos a participar en las distintas competencias ¿Cuántos van actualmente? participantes 100 pero digamos que competitivos más o menos unos 60 cuando habla competitiva porque ¿en cuánto está haciendo Carlos el kilómetro? normalmente en competencia lo hace uno pero en 3.30 imagínese a los 57 años ya no estamos en ese plan ya siguen corriendo normal en carrera no lo hice no lo hice ni cuando tenía 30 años por lo menos la última carrera que participé que fue en Girardot este año en la ciudad de Girardot no corrí sino los 5 kilómetros pero estuve bien porque hice 19 19 pero por Dios son él que no en eso bueno pues lo felicito ahora les cuento muy brevemente nosotros que hemos hecho de la amiga un canal de valores cuando yo fui a hacer este canal hace pues ya unos 15 años una de las cosas que siempre soñé y dije tengo que apoyar el deporte el atletismo y por supuesto cuando ya surge y veo que paralelamente porque nosotros surgimos en el 2001 ya Correcamino había salido en el 2000 yo les dije aquí yo quiero comenzar a apoyar esto y nosotros nos vinculamos desde esa época estamos vinculados con Correcaminos en las posibilidades y en la medida de lo que hacemos y Correcaminos en contraprestación que nos dan las inscripciones a quienes se las damos a gente como Club Everest y a todas estas personas que nosotros queremos fomentar ayudar a que el deporte realmente siga para nosotros es muy importante poder ser alguien me ha dicho ¿por qué no hace algún día una carrera usted que tiene televisión y que se puede colocar? bueno puede que mi Dios en algún momento nos lo da sin embargo hemos hecho cosas muy importantes como el el Ray de los Andes me traje unos atletas europeos para que conocieran lo que era Colombia lleve Colombia Ecuador Perú a correr por todos los diferentes caminos y se iniciaron en una media maratón de Bogotá esos hombres se les salían las lágrimas de felicidad de ver y terminamos en Cartagena en una carrera en la noche anterior en las murallas y al día siguiente la última carrera de 23 kilómetros que fue pero demoledora desde las 7 de la mañana hasta antesitos de las 9 de la mañana después de haber corrido todos los días estuvimos en Cusco estuvimos en Ecuador en el Cotopaxi en diferentes lugares muy buenas han sido iniciativas a mí pues también me ha tocado yo me dediqué un poco también a correr lo que son los famosos raids ya estuve en el raid de Marruecos en el raid de la Fulé de la Suá en la China en Europa en diferentes lugares para tener experiencia esto es todo parte de la vida bueno les podíamos comentar muchísimo y aquí nos pueden tener ustedes queridos horas hablando de algo que a uno lo apasiona que ama y que tanto nos ha servido vamos a hacer una última pausa y ya regresamos y vamos a sacar unas conclusiones de por qué correr correr para vivir o vivir para correr ya volvemos bueno Carlos después de todos esos años ¿cuántos son los que lleva corriendo Carlos? más o menos unos 35 años desafortunadamente pues yo empecé tardecito pero salía no más tarde comencé yo pero yo comencé a los 28 años sí más o menos por a los 24 no usted comencé mucho más bien claro entonces hubiera comenzado a los 13 14 años hubiera superado a Víctor Mora hubiéramos dado buenos resultados porque alcancé a conocer a Víctor Mora a Tibaduiza y a Domingo a Domingo sí a Jacinto Navarrete cuando en su época eran los los duros de acá que eran los los hombres fuertes los hombres veloces de la época y Silvio Salazar no sé realmente muchos de ellos Álvaro Mejía todavía corre bueno ya creo que Álvaro no muy poco muy poco pero es que cuántas veces tiene Álvaro más de 70 más más fue pero está muy bien fue la primer maratón de Boston ¿no? y que el primer ganador de la maratón de colombianos sí en el Zoom ¿no? corría en el la primera maratón que hice yo fue la de una que de Villado a Aguamal una experiencia bastante bastante dura de tal manera que dura y fue una anécdota impresionante para la vida del atletismo porque cuando iba en el 30 kilómetros más o menos ya iba insolado iba cansado y no había ya hidratación por ninguna y se veía una tiendita muy a lo lejos y cada vez que andaba la veía más lejos me retiraban el famoso espejismo el famoso espejismo el caso es que cuando llegué cuando llegué frente a la tienda paré y y y y apenas pasaban los árboles las vacas yo dije ojalá pase el bus escoba que ahí viene mi señora y ahí trae platica para que me gasté una gaseosa pero no resulta que que me dio fue hasta susto en ese momento porque era una nunca me había pasado eso eh 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 fui a pedir agua no había agua de la llave no había agua de bolsa no nada y tampoco llevaba plata en la pantaloneta nada entonces un señor un atleta que venía detrás seguro llegó hasta ahí también dijo que agüita agüita no 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 hay no hay de ninguna no hay sino gaseosa y la plata viene en el bus escoba dijo no pida una tranquilo me vería mal le pida una tranquilo le pida una pida una gaseosa un sorbo de gaseosa y un pan un pan resulta que le pregunté al señor bueno y usted sigue o termina acá dijo no yo termino acá un veterano que ya sabía como era el cuento si no podía más pero hasta ahí llegaba y yo con las ganas de continuar de terminar y bueno yo sí sigo pero espere me tomé mi gaseosa ahí y seguí pero entonces para mí lo raro del caso es que no veía ni atleta adelante ni atleta ni atrás ningún lado y la gente pues más sin embargo los de los carros me animaban y ya llegué y ya llegando por ahí como antes de llegar a dos kilómetros un señor de una bicicleta me dio como un suerito en un tarrito ahí lo tomé me reanimó y bueno y que dele dele que ya va a llegar y cuando llegué pues estaba todo el grupo ahí esperándome me dice el técnico que teníamos que yo partí empecé en un en un club me dice bueno y que le pasó y le conté la anécdota y le dije no me quedé y pues yo estaba esperando era que me alcanzara el bus Escoba para subirme y yo es que el bus Escoba lleva hace 20 minutos bueno eso suele suceder y esas anécdotas podemos llegar a contar muchísimo yo corrí la primera maratona y pasó algo muy parecido que fue justamente la de Cota la de Garfo y recuerdo que cuando iban los kilómetros 37 ya no podía y cuando ya llegué al kilómetro prácticamente 40 yo ya no pude y me paré físicamente me paré miré hacia el cielo y le dije Dios mío préstame tus piernas porque las mías no dan y en ese momento yo sentí como si un soplo divino llegara y comencé otra vez a correr y para un señor de una camioneta y me dice esto es para usted porque ya no había no había hidratación no había virtuallamiento nada y me pasó como una bolsita de agua con un trozo de panela a mí se me escurrieron las lágrimas y pude terminar tu última anécdota qué maravilla no anécdotas yo creo que son muchas todas es una locura lo que uno vive en el atletismo y depende los caminos que uno corra todas son todas anécdotas son todas cuán más gratificante la verdad yo hoy que no estoy corriendo me hace muchísima falta el atletismo añoro añoro el compañerismo añoro el salir con un grupo de amigos el chiste el intercambio de ideas lo uno yo digo que es el mejor psiquiatra que uno puede tener es salir a correr una hora por la mañana y salir acompañado de cualquier amigo y poder conversar y uno llega a la casa desayuna sale y se va a trabajar y se va al lineanito o sea es la gran terapia es la gran terapia yo creo que yo creo que una gran mayoría de atletas dice lo que lo que decía Diego ahorita en determinado momento dice Dios mío ayúdeme présteme tus piernas que las mías ya no pueden es cierto es una parte bueno Diego yo quisiera aprovechar un último minuto yo la organización Correcaminos te quiere hacer un obsequio y quiero invitar a los televidentes a que se inscriban a esta media marat de Bogotá el 26 de julio y quiero que aprovechen porque las inscripciones regulares con el precio rebajado están hasta el 30 de abril de este año y nosotros promovimos la inscripción temprana para aquellas dos mil primeras personas que se inscribieran a la media maratón para que tuvieran una doble camiseta y yo te quiero regalar la camiseta de preparación para la media maratón caramba no este es el mejor regalo que le puedan dar a uno en este momento mire claro que la luciré mire que calidad de camiseta oiga muchas gracias Luis Iván para mi este es el mejor regalo que me puedan dar en mi vida una camiseta una zapatilla una pantaloneta yo creo que es todo y a ustedes muchas gracias Carlos muchas gracias Luis Iván muchas gracias media maratón por habernos dado esa oportunidad tan grandiosa de poder tener un rato de deporte de amistad de amor hacia la naturaleza de amor hacia la vida de amor hacia Dios y muchas gracias a ustedes queridos amigos por tener la paciencia de recibirnos en sus hogares salgan hagan deporte corran no se preocupen por la edad caminen no se queden en sus casas la vida y el mundo es muy grande nos está enseñando cantidades de cosas que nosotros no conocemos pero ahí están nuestras propias piernas y nuestra posibilidad Dios los bendiga Dios los bendiga Gracias por ver el video.